jota en el bloque las cinco top de la semana jota en el bloque solo aquí en latino mex como se están espero que estén pasando bien el día miércoles vikingo cómo estás yo encendido estamos aquí en latino mexican el bloque giving you the hardest music the hardest tracks que hay en el mercado que lo haremos host the hardest dj el del palo largo es eso son las preguntas que yo me hago hemos caído en el gancho me dejaste callado nosotros los gorditos lamentablemente después que se pone frío es una situación muy difícil entonces hoy tenemos un show muy interesante y yo quiero saber la lo que ustedes opinan su opinión y la opinión de nuestros listeners acerca de los tatuajes cuando uno está en pareja de los matching tattoos o de esas personas que se ponen el nombre de su pareja o tal vez la foto de su pareja y así que quédate ahí porque en un breve te voy a contar de este artista que se tatuó a su novia pero no el nombre sino que la foto la cara de ella y regresamos está escuchando en el bloque y mis amores saca tu teléfono vete a tu app store y dale download a nuestra aplicación de latino mix aquí puedes encontrar tickets eventos que tenemos este mes del próximo mes y también te puedes ganar regalos y aquí también puedes ver nuestro show on demand así que lo puedes ver a cualquier hora cualquier día a la hora que tú quieras así que dale download ahora las canciones más calientes calientes en el bloque con cat cabrera de regreso let's talk about it let's get real vamos a ponernos en serio que lo que real alguna vez ustedes han pensado de tas de tatuarse a tu significant other tu novia tu esposa la amante el otro alguien dime tú una porque lo que sinceramente personalmente no, al menos o sea, yo me gustaría hacerme un tatú con mis hijas, porque tú sabes que eso es ya, es sagrado, eso es sagrado pero es que es un problema que para mí, te estás buscando un problema, o sea, te estás buscando un lío y no es de ropa, porque sinceramente, o sea, ya estás comprometiendo también, una situación de que una persona te diga, mira yo me tatué tu nombre, tu cara y mi cuerpo, entonces como que bro, relax ¿qué? ¿te toca a ti que hacerlo lo mismo? entonces, si vikingo viene tú una mujer tuya, ¿cierto? y te dice ay vikingo, me puse tu nombre aquí ¿tú te sentirías que ahora tú tienes que hacerte un tatuaje? no, no, yo no me siento de ninguna forma te pusiste mi nombre y muchas gracias por el apoyo, gracias por ser fanática, pero la verdad, no, no, yo no me voy a poner el nombre de nadie, mi ego machista va a estar contento, pero mi ego humanitario me siento un poquito mal, because it's like, damn damn, so you wouldn't do it I wouldn't do it yo conozco gente que lo han hecho yo lo tengo hey, shout out to rosy, rosy de california, shout out to you gracias, rosy, gracias, gracias ella se tatuó el nombre de dj wasa pero adonde? en el brazo no, en el brazo en el brazo that's fan love and is that, is that like their significant other no, that's a fan that's a fan it's just a fan ahora bueno, si usted quiere ponerse mi nombre you could do that oye, yo conozco una sí, yo pero denme en algo porque tú sabes que había una había una oferta yo creo que en Domino's Pizza que te ponía el logo de Domino's y te daban más pizza que el diablo dame nombre yo estaba yo estaba en la esquina hey, nosotros no somos chotas nosotros no somos chotas pero hoy vamos a pie un poquito ahora yo conozco una muchacha que hizo que el jebo se llamaba se llama o se llamaba ¿cómo se llama el jebo? Michael y el chillo se llama Michael y la desgraciata enamora del chillo y se hizo el tatú a nombre del chillo no y el pobre marido anda enseñando ese tatú el tatuaje y todo el mundo sabe que él tiene chillo es que las mujeres son pobres que los hombres yo por lo menos puedo admitirlo las mujeres son peores que los hombres pero no se vayan porque vamos a regresar más con esta historia y del artista que hizo lo mismo que estamos hablando ahora mismo así que ya regresamos Jot en el bloque y seguimos con esta historia bueno el artista que tenía un tatuaje de su novia que ahora no están juntos es Lupillo Rivera que se había tatuado la novia Belinda si se conocen a Belinda la artista la cantante y también la chapeadora esa mujer gracias por decirlo porque si es una chapeadora ella la que le quiso quitar el dinero al otro tipo ah ese mismito el tipo ese como que se llama el chamaquito el cantante ese mismo ese mismito como que se llama el tipo ese que le hizo la tóxica que le hizo la música la de la tóxica el chamaquito que se tatuó la vaina en la cara pero ese tatuaje era falso ¿quién? el tatuaje de ese tipo ¿era falso? sí que era falso ¿te recuerdas que se metió en lío con J Balvin? Rodan ¿cómo es Rodan? Rodan 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 y ella le quiso sacar ¿cuánto fue? 500,000 Rodan 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 Él se llama como yo, Cristian Nodal. A Nodal. Él le pidió a Nodal que le ayudara a pagar la casa. Supuestamente, ella solo debía. Mira, qué sicaria. ¿Tú no sabías eso? Hay que aprender. Yo quiero aprender. Esa es una chapeadora. Oye, ellos se dejaron. Dile a Kat, porque Kat sabe de todo esto. This is hot topic aquí en el bloque. This is hot topic, Kat en el bloque. Te voy a chimiar una vainita. Ella le pidió a Nodal un dinero prestado para ella poder resolver unas cosas. Pero le pidió. ¿Cuánto fue lo que le pidió? Le pidió más de lo que ella debía en la casa. Si ella debía. I think 250,000. Ella le había pedido como 700,000. ¿Tú me entiendes? Ella le pidió como 4 millones. Lo tació, lo tació. Le metió el tach. No, pero también. Él le estaba dando manitucción. Like una. English, English. Le estaba dando plata también a sus padres. Le estaba dando plata a los padres y le estaba dando dinero a ella también. Eso es en República Dominicana que yo estaba viviendo. Esa es una chapi. Una chapi. Ella quería chapiar a Cristiano Dalí. No se dejó el mexicano. Y él, no, él se dejó. Pero después como que le estaba saliendo muy caro. Gracias a la mamá. Sí, le estaba saliendo muy caro. Y él dijo, no, 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 no. Bueno, entonces Lupillo Rivera tenía en su brazo aquí una foto grandísima que la podemos enseñar en nuestro website después de Belinda. Y eso ya tenía unos cuantos años. Ah, pues ella tiene que tener Coco Moldán. Y adivina a Coco Moldán. ¿Qué tú sabes? ¿Tú sabes lo que significa Coco Moldán? No, explícame, vikingo. No, el Napo. Coco Moldán, eh, se ve aquí. Es cuando echa chía, 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 chía. Ahí, esa misma cámara. Ay, Dios mío. Cuando le echa chía, chía, chía. ¿Tú me entiendes? Esos son los Kegel exercises. ¿Tú me entiendes? Ahí es que el hombre se enamora. Ahí es que salen los chelitos rápidos y lo tatúo y la vaina. Y la plata también. Ahí sale hasta lo que tú no quieres que salga. Napoli, dile acá, dile acá. Está soltero y está buscando novio. Mira, a mí me dijeron, yo te voy a ser honesto, cara. A mí me dijeron, diablo, ven para Latino Milla, loco, que está muy lejos. Ven para Latino Milla. Dijo, loco, mira a la mujer que está allá. ¿Cuál? Ya estoy aquí. Media hora. Y aquí de un sola. Es más, vine en el tren, casi dos horas. ¿Y sin el cómo? ¿El Mapo? ¿Cómo que se llama? Con el coco. Y si con el coco, ya. Esta mujer está más buena que comer con la mano. Dame un rating a ella, dame un rating. Dios mío. Dame un rating. Ah, no me lo pongas. No, ella debería de verdad ser la bebesota de Nueva York. La bebesota, la bichota. Ay, 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 ¿sí ves? Y eso que estoy un poquito enfermita hoy. Y como quiera, miren, enferma, se ve buenísima. Con todo el respeto, lo que más me gusta es que tiene como que un poquito, tiene como 20%, tiene 80% de dulzura y 20% de tóxica. Tóxica. 100%. Me gusta, tú sabes, porque las mujeres tóxicas, creo yo, que al final del día son las que tienen los corazones más bonitos, ¿viste? Sí, sí, sí. Hay tenso. Son las que te dan hasta un riñón, si te quieren. Claro. Pero eso sí. Eso sí. Cuídate. Cuídate, porque te queman en la cama. Tú no ves cómo está el carro mío de afuera, todo rayado. Eso fue de una tóxica. Lorena Bobin, yo es. Oye, Cassu, por los otros días, que yo estaba hablando con una cipota ahí. Una cipota nureña. Una cipota nureña, pues, pa. Y ella fue y me rayó el carro, loco. Me dio justa tóxica. Me dijo, ten cuidado lo que tú dices. Tóxica. Es que no, como, pero a mí me dijeron que este hombre tiene, no, que 20 pulgadas de amor, y vaya. Parece que anda con un batón. Y yo, ¿cómo tú sabes eso? ¿Qué me dijeron? Es que le contaron. Hay una encuesta. Dice que le contaron la que tenía la manzana aquí. Hay una tía que tiene una manzana que nada más dice, I love New York en el cuello. Esas son las que les gustan. We'll be right back. De regreso. De regreso. En Hot en el Bloque. Hot en el Bloque. Y regresamos, mis amores. No se te olvide que este programa está patrocinado por tus amigos Liga de Justicia. Tus abogados al rescate. Ellos tienen más de 30 años de experiencia. La consulta es gratis. Ellos hablan español. Así que si has tenido un accidente de carro, lesionen el trabajo, o si simplemente tienes una pregunta de inmigración, ellos son tus abogados. El número de teléfono es 1-800-355-1234. Y seguimos con este Hot Topic. Lo más raro de esta historia de Lopillo Rivera y su ex Belinda de tatuaje. No van a creer con qué fue que él se trató, se tapó ese tatuaje. ¿Con qué fue? Adivinen. Con la violencita. No. Con una cruz, una cruz. No. Con su hermana, Jenin Rivera, que falleció hace unos cuantos años atrás. Ay. It's kind of crazy. That's a little weird. You know what I mean? That's a little weird. Es como, hay gente que se hace la mano de Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después, cuando tú te macané. No, y se... La mano de Jesús. You're asking for forgiveness at that point. No, no. Que Dios me perdone, pero eso es... Son experiencias religiosas. Loco, eso es como un pecado. Eso es pecado. ¿Tú crees que eso es pecado? I mean, yo creo que si todo se hizo natural al final del día, nada es pecado. Nada es pecado. Si no le estás haciendo daño al otro, ¿tú me entiendes? Sí. So, dime, ¿qué tú piensas de lo que estaba diciendo Kat de Lupillo cubriéndose el tatuaje de Belinda con una foto? Un homenaje a su hermana que falleció. Hay una palabra en la República Dominicana que se dice, que se llama pariguayo. Pariguayo. Pariguayo viene de party watcher. O sea, es una persona que nada más está en un party viendo a los otros bailar y no hace nada. Entonces, de ahí sale la palabra pariguayo. Sí. Entonces, pariguayo para nosotros es un tigre que, por más dinero que tenga, por más fama que tenga... Mira la cámara y díselo. Díselo. Eh, eh, Lupillo. Lupillo. De lo mío. Ute un pariguayo. Pero... De eso se aprende. Entonces... ¡Díselo, díselo, díselo! La próxima vez, por favor, llame a los abogados de la Liga de Justicia. Ellos te borran el tatuaje y demandan a Belinda para que le devuelvan el cuarto. ¿Y le dan esa salsa, Belinda? No. Lo que tienen que... No, yo te digo una vaina. Señores, por favor, por más coco mondán, por más bonito, por más heavy, por más... El golo-golo que lo hagan, no se tatúen vainita porque en 10 años usted no se va a sentir de la misma manera. No. No, no, no. Al menos que esa persona le regaló un riñón. Claro. Una vaina que tú dices, mi amor, no importa que tú me pegas lo cual, no sé, no, hombre, yo lo llevo en el corazón. Exactamente. Todo en eso, pariguacho. Todo en eso, no. Tú tienes un fanático, una fanática en la música que tú admiras mucho. ¿Que yo admiro? Sí. Ah, yo creo que tenía mi tatuaje. Porque coño, dame mi luz. Yo tengo como siete mujeres que tienen mi tatuaje. Es verdad. Pero así, on some fronting, porque yo tengo mi compañía Fragment, y hay como siete personas con Fragment en el pie. ¿Tú me entiendes? Y ese es bacano. Y entonces yo no lo tengo. ¿Tú no lo tienes? Ya, lo tengo. Qué pariguayo. Qué pariguayo eres tú. Ay, no. Pero, ¿cuál fue la pregunta? Se pasaron. ¿Cuál fue la pregunta? Qué pariguayo. El tíger no tiene el tatuaje de su compañía, pero siete gente sí. Estamos mal. El que menos cree en la compañía soy yo, parece. Es como decir, es como decir, no, ese es loco, yo lo voy a cambiar después, no. Ya. No. Estamos mal, vikingo. Estamos mal. Y a ti, a ti, que un tíger no te ha dicho, mami, tú me debarás tanto y mira mi tatuaje. No, 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 no. ¿Qué es lo más loco que un hombre ha hecho por ti? Lo más loco que un hombre ha hecho por mí. Ay, Dios mío. ¿Qué es tu diablo? Ese tíger está loco. Ay, no. Yo no creo que me haya hecho algo loco. Come on, Kat. I'm trying to think. Kat, sí, pota, pota, pota. Es que me puse a tener, you put me in the spa. No, sí tenía un novio de Queens que venía y me visitaba a todos los, pero eso cuando estaba jovencita, 17 años. No, 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 no. Espérate, vamos con un tema y regresamos. Piensa muy bien. Muy bien, voy a pensar muy bien. Voy a pensar muy bien. We'll be right back. No te muevas. No te muevas. Ya regresamos. Después de esta pausa. Y regresamos con Jara en el bloque. Hoy sí tuvimos un show muy fun, entertaining, to say the least. Gracias a Napo por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, corazón. Con esa voz tan sensual que él tiene. Gracias a ustedes. Ay, Dios mío. Oye, oye, Napo, ella cree que ella tigra. Oye. Ella no quiere decir la pregunta que le hicimos. Mira, ella está como si estuviera en el bandwink. Mi amor, ¿qué es lo más loco que un hombre ha hecho por ti? Creo que una vez había un muchacho que estaba muy interesado en mí, pero terminó comprándome una, no comprándome una casa a mí, pero comprando una casa para salir conmigo. Kat y Coco Mordán presenta. Comprando una casa. No había de eso todavía. Oh, no, no, no hubo de eso. Diablo, no hubo de eso, el hombre compró una casa. No hubo de eso. ¿Cuánto cotó la casa? Para que tú veas, esa es la magia, esa es la personalidad. El golo-golo. La casa, ¿cuánto cotó? La casa estaba a 300, pero yo se la pude negociar a 265. Y ese fue el no cotó-potó. El golo-golo. ¿Y de comisión cuánto te ganaste? Oh, no, esa estaba barata, porque como yo le bajé el precio, le negocié con el otro agente. Ajá. Entonces Coco Mordán estaba bueno, ¿no? 5200. Catrach, 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 catrach. No, así es. Y por ti, dime ahora, si una chamaquita que yo he visto... ¿Tú estás soltero? Sí, estamos solteros. Ah, ok, ok. Yo he visto un par de mujeres en Miami. ¿Dónde tú vienes, mi amor? Yo vine de Hawái. Para Miami Gingles. Soply City. La otra. ¿Vas a ponerme en un blast como eso? Sí. Y mujerones. Y mujerones. Cueros. Oye. Yo voy a tener que dejar de traer gente que yo conozco aquí, porque coño. Todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo me está tirando. ¿Y por qué? Saca toda tu dirty laundry. ¿Tú sabes todos los mensajes que yo recibo en las redes? Porque ustedes hacen comentarios así. No es verdad, mujeres. No es verdad. A mí no me tira nadie. Todo el mundo le tiran. Hasta los calzones le tiran. Pero uno caramelito, de verdad. Ey, shh. No digas nada, loco. Que después estás hipota. Después se me pone tóxica, loco. Es que este hipote, vos sos. Es que sigues saliendo con catrachas, vos. No, pero que no son catrachas. No seas maje, vos. No seas maje, vos. Te pasas. Maje, te pedo disculpas, maje, pues. ¿Por qué, maje? Porque si estoy hablando con mujeres allá y este hombre me está poniendo, me está sapeando, pues. Es que todas saben que yo soy la hondureña número uno, vos. Ah, tú ves que... Cuidado. Usted como que tiene una conexión y no de radio. Dime nada. Pero eso pasó hace como cinco años, ¿qué? Eso no pasó, ¿no? En el último premio, ¿no? Eso no pasó en la última semana, no. ¿Te puede decir esto? Bueno. Vos sos culero, maje. Vos sos culero, maje. Nos salió bien hondureño nuestro queso hoy también. Oye, pero esta mujer tan alcohólica. O sea, que se está poniendo alcohólica. Alcohólica. Yo, so, give me your social media, Napo. Este, el verdugo del sexo. ¡Ay! En todas las plataformas digitales, Nápoles Music, arroba a Nápoles Music, me pueden encontrar, tírenme por ahí, menos para cobrar, lo que ustedes necesiten, vainita, gente fea, gente bonita, tírenme que yo soy... ¿Y cuál es tu link del OnlyFans? Eh, yo tengo el gordito sexy cotizado, OnlyFans. Las fotos salen, desnudos son los viernes a las 7. Y di que, y di que el otro OnlyFans es, me paró el que vikingo. Ese es el que, ese es el que nadie todavía ha entrado. Sí, es fresquísimo. Oye, Kat, give me your social medias, Kat. Y el mío es katherine.vielestay. Aquí me puedes seguir, mandarme un mensajito, o dejarme un comentario. Y el tuyo, vikingo. Check me out on social medias, búscame como DJ Vikingo, ya tú sabes. Ya tú sabes. Y no le hagan caso a esta gente, que ellos están ahí inventándose vaina. Eh, ok, mis amores, nos vemos mañana. Besos, pero don't go anywhere, que ya empieza tu 5 o'clock traffic jam. Hot en el bloque.